Música Seguimos en Diario de Totoras, en vivo por la pantalla de la televisión local y como lo anunciamos ayer vamos a hablar de medicina y de medicina estética quizás lo que más curiosidad genera, por eso le agradecemos a la doctora médica esteticista Sofía Cosia que va a empezar a trabajar en la Clínica 9 de Julio de Totoras sumándose a un gran grupo de profesionales que ya están trabajando en este centro de salud de la Ciudad de Totoras, ¿cómo te va? Sofía, gracias por este rato Gracias, en Totoras vamos a comenzar con 3 servicios de lo que sería la medicina estética Láser Soprano, que es lo que es depilación definitiva vamos a arrancar con eso ahora a partir de abril Es un método en el cual se destruye el bulbo piloso son sesiones que las realizamos cada 40 días, 2 meses es un método prácticamente indoloro las pacientes se lo pueden realizar durante el verano sin ningún inconveniente entre sesión y sesión, solo lo que tienen que hacer para mantenerse es rasurarse por ejemplo, no ningún método en el cual se saque el bulbo piloso por ejemplo, o una depilación con cera o alguna pinzita de depilar Esto es una de las cosas que vas a hacer aquí en Doctoras, Láser Soprano que está dentro de la medicina estética y requiere de una consulta previa No, eso se pueden dirigir directamente a la clínica 9 de Julio llamar por teléfono y ya después se van a contactar conmigo y charlamos en detalle de las dudas que puedan llegar a tener las pacientes ¿Vas a venir un día determinado? Sí, vamos a venir un día determinado Sí, vamos a venir un día determinado juntando el grupo de pacientes y viendo la demanda que tengamos Bueno, en los últimos años hubo una muy buena repercusión de la medicina estética tomó trascendencia, ¿no? dentro de toda la rama de la medicina Sí, sí, porque hay un montón de cosas que se suman ahora, por ejemplo, el láser infrarrojo que es otro de los servicios ¿Qué sería eso, por ejemplo? Eso lo que hace es un láser que trabaja con calor progresivamente aumenta la temperatura de la piel lo que hace que se regenere el colágeno el proceso fisiológico de regeneración de colágeno este mecanismo lo aumenta entonces lo que hace es tensar la piel lo podemos usar en áreas, por ejemplo, en cuello, cara y escote en los brazos, en los muslos, en los glúteos por ahí en pancitas de posparto que han quedado con alguna estría al regenerar el colágeno está muy bueno cuando está la piel con alguna estría ayuda mucho y mejora mucho la calidad de la piel y son muchas sesiones, es mucho el tiempo que tiene que estar una persona es una vez al mes para lograr el objetivo, por ejemplo una vez al mes sin ninguna preparación previa son 5 a 6 sesiones y después podemos hacer algunas de mantenimiento al año perfecto tampoco no es un método que requiera alguna preparación después pueden volver a sus tareas habituales sin ningún problema lo mismo que con el láser o sea que está bueno para las mujeres no son intervenciones, digamos no, no, no no son son todas sesiones que se hacen dentro de la clínica si, no son quirúrgicas no son quirúrgicas en ningún caso en ningún caso por lo menos estas 3 variantes que estamos hablando hoy ¿no? si, el botox es mínimamente invasivo se diría porque son micro inyecciones de una colocación de lo que es la toxina botulínica que relaja la musculatura pero esto no tiene ningún inconveniente la persona se va a sus tareas habituales inmediatamente no hay ningún problema algunos preguntan por ahí si molesta o duele en general la mayoría de los pacientes lo describe como una picadura de un mosquito o una sensación así o sea que en 15 o 20 minutos la colocación de botox está ¿y qué es el botox? ¿de qué se trata de tratamiento? se aplica lo que es la toxina botulínica que es para relajar la musculatura y lo usamos para suavizar todo lo que son arrugas de expresión en la frente, perioculares en todas esas zonas ¿cuántas veces al año se coloca? 3 o 4 veces al año con eso sería lo que recomiendan lo normal 4 veces al año ¿y hay alguna sugerencia en cuanto a edades para este tipo de tratamientos? no, en general eso depende de cada tratamiento lo charlamos con las pacientes pero no, por ejemplo el láser infrarrojo cualquier paciente que sienta que tiene flaxidez o que no le gusta algún área del cuerpo lo podemos charlar y lo podemos ver obviamente después se ve en función niñas no y ya eso lo manejamos con cada paciente Sofía, la medicina estética ¿qué lugar ocupa hoy dentro de la medicina general? y hoy en día es un lugar muy importante las sensaciones que creció muchísimo yo he hecho en Cerodino trabajo que es un pueblo chico y hay muchísima demanda y demanda de la zona también y hablar que en las grandes ciudades también, pero está bajando de a poco en nuestras necesidades todo lo que sea botox se usa hasta preventivamente para lo que es arrugas por ejemplo ya lo empiezan a utilizar en 20, 25 años para disminuir la progresión de las arrugas de expresión lo que es por ejemplo Láser y Soprano para depilación definitiva por ahí a mí me lo derivan ginecólogos, dermatólogos por problemas de dermatitis foliculitis no solo, solamente estético y aumenta también la tecnología ha aumentado mucho en los últimos tiempos sí, muchísimo estos son equipos de alta gama muy buenos y que se van mejorando día a día bien, y que los vas a tener aquí en la clínica 9 de Curio en la clínica 9 de Curio bueno, para consultarte solamente llamar a la clínica a la clínica o el Facebook o el Facebook, ¿cuál es? también, Sofía Cosia Sofía Cosia bien, de la localidad de Cerodino así estás radicada trabajás ahí en Totoras y además en otros lugares no, y además en Cerodino Cerodino y Totoras por ahora así que tenés muy buena capacidad horaria para atender a la gente bueno, ojalá que vaya bien esperamos en otra oportunidad para ir hablando y desarrollando estos temas que hoy en día bueno, uno habitualmente en los programas de, digamos a la farándula nos parecen este tipo de profesionales pero por eso te preguntaba que es un tema a lo mejor está un poco farandulizado pero es un tema que tiene que ver con la salud está muy ligado a la salud en muchos aspectos sí, sí, ya te digo tengo derivaciones de especialistas que nada tienen que ver por ahí con cuestiones meramente estéticas así que está bueno está interesante y se pueden hacer a ver en el caso de que consulten por alguna otra solución desde lo estético también lo lo puedes suceder y trabajar trabajo con mesoterapia un montón de alternativas además de estas tres alternativas por eso en principio arrancamos con estos tres servicios pero después se verá vemos si tenemos más demanda ojalá vamos a ver qué pasa muchísimas gracias y toda la suerte la doctora Sofía Acosia médica esteticista que va a trabajar en el mes de abril en la clínica 9 de julio vayan consultando buscando turnos vamos a tener la chance de hablar con ella seguramente en otra oportunidad para seguir entrando en detalles en esta rama de la medicina que es muy importante en los últimos años Música Música Música